Muy bien, ya estamos en la etapa final de nuestro curso. Ya una vez aplicado nuestros ajustes, ahora la parte final sería cómo exportar esas fotografías ya para fines de impresión o para cualquier otro uso. Recuerden que todos los ajustes, modificaciones que uno le hace a la fotografía no se aplican directamente a la fotografía original. Todo se queda guardado en manera de metadatos y en caso de que usted quiera ya sacar un resultado o exportar un resultado final en la fotografía trabajada, pues es necesario que usted haga ciertas configuraciones. Entonces, no tan solo eso, sino este pequeño lote de fotografía yo voy a exportar. Recuerden ya que yo tengo un ajuste creado y lo puse en una carpeta llamada mis ajustes. También, de una manera rápida, usted puede aplicar un ajuste que tiene una fotografía a otras simplemente pisando la tecla Shift para seleccionar Shift o también Control si quiere hacerlo de manera aleatoria. Ahí lo ven. Y le damos a donde dice sincronizar. Entonces, los ajustes que tiene esta fotografía que la podemos ver acá, antes y después, pues se le va a aplicar a todas las que están seleccionadas. Este iconito que vemos acá, indica que las fotos que lo tienen, pues tienen uno que otro ajuste. Entonces, le damos a sincronizar y aquí me aparece esta ventana donde me permite seleccionar qué ajustes se le va a aplicar o no a las fotografías seleccionadas. En mi caso, lo voy a dejar así y le doy sincronizar. Ahora, vemos como a todas las fotografías se le aplicó dicho ajuste y se ve reflejado por el icono blanco y negro, blanco y negro, se lo puedo aplicar a esta. A ver si se le aplica. A ver si se le aplica. A sincronizar. Vamos a ver. Y sí, se le aplicó. Y ya está. Le daría otro ajuste porque el color que me interesa no es el azul, sino el verde. Entonces, pongo todo. Excepto el verde. Ahora sí. Entonces, seleccionamos todas las fotografías pisando Shift y la podemos seleccionar o también pisando la combinación de teclas Control A. O también editar, seleccionar todo. Una vez hecho esto y que podamos ver nuestras fotos seleccionadas, nos vamos al menú archivo y luego exportar. Y aquí entonces nos piden algunos datos. Número uno. El lugar donde se va a exportar. Una carpeta específica. O también usted puede elegir la misma carpeta donde está su fotografía original. Eso va a depender de usted. También si usted quiere, puede colocar estas fotos en una subcarpeta. Le voy a poner fotos ajustadas a esta subcarpeta. Y la voy a exportar en una carpeta específica. La voy a elegir que se me exporte en el escritorio. Perfecto. Y aquí entonces me permite incluso nombrar. Ponerle un nombre que yo quiera con secuencia. Incluso la secuencia va a ser la siguiente. Que tenga un número uno de secuencia espacio y el nombre fotos mejoradas. Bien. Bien. Entonces esas fotos van a tener uno. La primera se va a llamar uno fotos mejoradas. La segunda dos fotos mejoradas. Y así sucesivamente. Hecho. Sigamos entonces. Aquí me especifica el formato de archivo. Para este caso JPG. La calidad la voy a poner al máximo ya que tengo fines de impresión. Y si va a imprimir. Recuerde utilizar el modo Adobe RGB. Ya que el modo Profoto es para fines de pantalla. Le doy aquí. Y lo dejo esto igual. Esta parte la voy a dejar intacta. Pero esta sí ya para enfoque de impresora. Lo voy a poner en papel mate y calidad estándar. Eso es un enfoque adicional que se puede ver ya cuando esté impreso. En el tipo de papel mate. Bien. Los metadatos. Lo voy a dejar intacto. No le voy a poner ninguna marca de agua. Y el procesamiento. Que después que se haga todo. Yo le voy a pedir que me permita ver las fotos. En el explorador de Windows. Windows 7. 10. Cualquier Windows que yo tenga. Bien. Y ya sobre todo. Le damos a exportar. Y de forma automática. Pues me está creando. Estas fotografías. Como la vemos acá. Que se encuentran en el escritorio. En la carpeta creada. Llamado fotos ajustadas. Y aquí vemos ya que están. En formato JPG. Y con los nombres asignados. Asignados. Bien. Ya esas fotografías. Ya están listas. Para ser impresas. Hasta aquí este video tutorial. Ya está listo. Bien. Está listo.